Ya, pedaleando por Puntangamos, encontramos a un ciclista aquí en el camino, mira, en todo el lado un ciclista, descansando aquí en el cerro, ya, vamos, Puntangamos, por aquí vamos, falta poquito, falta poquito, aguanta el pedal, ya, 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 que silencio, un silencio de un sordecedor, vamos llegando a más plano parece, oh mentira, hay que llegar ahí arriba, wow, este es un poquito de subida, nada más, vamos llegando a plano parece, nada mejor para un domingo, nada mejor para un domingo. Aquí arriba están las antenas que se ven a lo lejos, yeah, wow, vamos con harto ánimo, ya, ui, vamos a seguir pedaleando.